¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, la peor temporada que he visto, señores. ¡Madre mía! Dicen los huevos cortados. Huevos cortados no es huevos cortados y pichones. Mirad, es que los truenos, yo estoy aquí. Es una clase de relampo que ha tirado todos los pájaros fuera. ¿A que sí? Ella está aquí, que me está ayudando, porque he venido hoy tarde. No me da tiempo. No tengo más vida. Y en fin, le han puesto como a los pichones, como siempre. He recogido unos poquitos de huevo. Que por cierto, me voy a aprovechar. A ver cómo va. Mira, coge esto con mucho cuidado. Vamos a aprovechar. Deja tu guión y ahora lo coge. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Por favor. Y tu ves. Eso del targuillo y si no, pues, me lo dice. Toma otro. Toma. Ahora lo coge, ahora lo coge. Toma. Toma, toma, toma. Cuidado, eh. Estos son. Estos son arvino. Son blancos con ojos rojos. Todo lo que sale. Yo esto es lo que hago diario, que lo voy cogiendo. Y ya, por ejemplo, yo es un día si otro no. Eso es una NIR, poquito poco aquí no tenemos nada cuidado cuidado voy a ir para allá vamos a dividir aquí está mi criadora esta va a ser la nueva criadora y va a criar la gama que toma otro otro que yo voy recomiendo diarios si ahora vamos a hacer la receta el picaje pica de pájaros otro que tenemos por aquí el director directo no voy a estar poniendo que está pasando después de que no hacen otros después la preparación como 2 vale vamos a seguir por aquí si puede que no puede más loco bueno señores el sistema antipicae porque se pican las aves tú sabes por qué se pican los pájaros o te lo voy a explicar porque le faltan sales minerales le faltan sales le faltan sales minerales a los pájaros o le faltan vitaminas y por qué se picotean pues cuando le faltan las vitaminas tú sabes que la pluma está a salar es como y fuera tal no lo sabía la pluma que le pica los cañones que se pican sobre todo los padres porque le faltan sal salen minerales ven conmigo muy despacito muy despacito vente para cabeza le faltan sales minerales a los paros así está lo que nos ha puesto los tenis brincando a poner los que ven de para caber que éste lo pongo aquí mañana lo pongo yo le faltan sales minerales los paros y aminoácidos por eso cuando termina la cría están los paros que casi no tienen sales minerales y picotea y picotea a los demás es decir picotea las crías picotas las colas se picota entre ellos sobre todo lo de la voladera es muy importante el déficit de sales minerales y de vitaminas y aminoácidos por eso le hemos metido la pasta pero vamos a hacer la receta en típica el porter guión señores que le gustan los paros esto es la lotería yo cambiar tiraría el aviario pero con tal que le le gustara los paritos una jaulita yo con ellos ustedes esto para mí es lo más grande del mundo ha cogido la típica en los paritos nuevos esto por aquí está la mitad y hay otro día además están esperando así que vamos a progresar y están cogiendo esta mente rojo para tengo que coger esta pala allí que se la ha caído pero en fin vamos a hacer la receta venga vente para acá ven le va a decir a los amigos de los canarios que como se hace la receta típica ponte y ponte ahí que va a salir con los pájaros por detrás venga empiezan a leer la receta comienza los ojos con los suecos venga dile pero sistema típica es con la receta venga vamos a empezar la receta es antípica antípica pero venga cuáles 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 que hay que echarle leelo leelo lo que los ingredientes venga 4 kilos de que son 4 kilos de gris blanco 4 kilos de gris blanco no con carbón con carbón activo porque el carbón cogemos y se traiga el colorante así que el carbón si quieres para los blancos todo sigue leyendo venga 2 kilos de brinca de bipar total vamos a ver bipar total esto lo abre con lo ahí pero un pollico al lado de mí de esto hay con lo fuerte 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 espérate no no de aquí de aquí de aquí con lo de aquí tira para un lado ahí rompelo rompelo ahí venga vamos a otro le echamos el 4 kilos de gris también está roto ahora le echamos vitaminas y aminoácidos yo utilizo bipar total 2 kilos cada uno tiene medio kilo hay que echarle no pasa no no te preocupes le echamos nuestro bipar total y esta va a ser la de esto porque no le gustan los exóticos mi niña dice venga le echamos estos son vitaminas eh esto es un bombazo de vitaminas palo para nuestros paros la soto se instato hable los bronteros tranquila ahí echamos todo vale y que ahora sigue lo que nos queda de las instrucciones y lo más barato de todos 30 céntimos y sal en minerales sal sal gruesa la gente dice que a verlo como quiera la gente dice que esto le va que los paros cuidado cuidado es lo mismo pero te pero te vamos de lo mismo lo mismo déjale un pellizco y ahí ya está abierto el salón pero pero hay entero tenemos le gris blanco y está de minerales abre por ahí a barreres 30 céntimos no ha costado cada cada kilo para no para que la tengo un bocado todo un coger directo nosotros vemos los vídeos tiene ensayar sin nada a hierro ahí y ahora que hacemos mezcla déjame que lo mezcle yo porque esto está duro lo ve señores esto tiene este un sistema antipicaje vale esto le da los paros por lo que tengas para que se pique aparte os voy a dar algunos consejos vale señores para antipicaje muchos comederos sistema cuerdecita muchos sitios y que tenga muchos sitios donde comer esto lo que va a hacer que no le falte ni las sales ni las vitaminas y ahora donde se lo echamos pues vamos a de los en los comederos ahora vamos de un clic y lo voy a ver ustedes vamos a empezar a empezar aquí en los comederos y ahora vamos a vaciar los que se salen verá cómo lo ponen mezcló lo para llenarlos llenarlos vamos a llenarlos esto me estamos comadero me gusta esto son de ctea porque tiene un boquetito bajo se respira y viene bien a mí me gusta que no esté cerrado por hongo por esto por cinco humedad lo ponemos por aquí vale lo ponemos por aquí y ahora vamos de un clic vamos a llenarlo todo y lo veréis un clic y continuó dile un clic continuamos ahora señales cómo están comiendo mira estás comiendo todo esto que no estoy yo voy a explicar una casa de los huevos cuando los huevos no han nacido algunos que están fríos estos se van a hacer un poquito después ya lo que están fríos no se llama que están resfriados cuando la mamá le da calor a los huevos y se va se mueren se mueren porque pasan fríos para llamar a los calientes mira quizás no veo no mira vamos a enseñar a todo el mundo con la como conmigo mira todo no mira está todo lo que hay por aquí madre mía en fin están comiendo el codo amarillo y también hemos hecho las dos partes de tierra claro vamos a enseñarle todo lo que hemos lo que hemos está comiendo hermano no veamos que están comiendo ahí vamos a enseñarle como conmigo mire mire están comiendo por todos lados pues mira señores lo ve que tienen que tener separadores juego y sitio donde está independiente y muchos sitios de comer porque porque los paros de pelea por tres primeros se arranca las plumas por y no mira se está con el amarillo madre mía bonito que está cuando el amarillo otra vez de nada otra vez en fin están ya cogiendo el amarillo tienen que tener muchos sitios de comer mirar en cada sitio 111 allá abajo otro 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 para que que tenga mucho 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 sitio donde pone donde pone la comida donde pone la comida que esté independiente uno tras otro lo veis de ahí que estar vino está ahí esto es independiente a veces está ahí comiendo pero bueno está comiendo su sal mineral sus vitaminas lo que le haga falta tiene donde jugar en cada módulo tiene dos con cuatro comederos de bico yo no y tiene sus cuerdas para que juegue y sitio donde esconderse para que esté individual está ahí está aquí quiere estar ahí metido no bueno y quiere estar independiente lo ve mirar aquí que esté independiente al final lo ve nadie le molesta y así como te ahorra pica como unos en rea pica a dios que te crío a mí yo llevo ya varios años sin pica ee y varios son varios la verdad mentira por aquí está abierto quita 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 como no más nos han salido no hay que pasar porque se ha movido menos más que me da cuenta estaba de esa patata por fin señores aquí está mira que pepinazos de paro madre mía os veo aquí y ya sabéis la receta típica es guiria en típica para pájaros vale mañana enseñaré mirad ya está cogiendo ya el rojo ya verás qué cositas buenas pues en fin señores muchísimas gracias un saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego